Saludos viajeros, soy Jorytomo, bienvenidos a Shadowverse a un nuevo vídeo y voy a enseñaros un mazo que está pegando muy fuerte ahora mismo en el ladder el mazo es el Runicburn Earth es un mazo basado en lanzar hechizos y hacer daño al oponente y jugar con estas cartas, la Earth, ¿vale? las cartas estas, la Earth Sigil algunas cartas de nuestro mazo necesitarán una Earth Sigil para cumplir un requisito por ejemplo, si hay una Earth Sigil, si esta criatura muere, resucita si hay una Earth Sigil, cuando lo juegas, hacete daño a todos los enemigos si hay una Earth Sigil, hacete daño a los enemigos, ¿vale? pues estas son todas las energías aquí os dejaré la lista, esta es la lista que estoy usando yo que no tenéis cartas, no os preocupéis, por ejemplo, esta carta me tocó y la quería probar pero es perfectamente reemplazable por cualquier coste de dos esta carta, por ejemplo, podéis llevar tres en vez de dos si queréis, es muy buena algunas versiones llevan dos Mutagenic Bolt en vez de uno y quitan un Chai Lening los Grand Summoning también pueden sustituirlos por otros hechizados esta carta es muy buena, la legendaria del mazo muy muy buena si os toca en los sobreeniciales es muy aconsejable que os mantéis este mazo como mazo inicial que no tenéis esta carta, no os preocupéis podéis poner una carta de coste 3 para que veáis que roba dos cartas creo que estaba por aquí vamos a entrar al mazo creo que hay una carta de coste 3 y yo sería lo que se instituye a ver, pues vamos por aquí una carta que sirve muchos mazos esta carta vale, la Pure Ejerte es Singer esta carta es muy buena da una carta cuando entra y da una carta cuando muere con buen sustituto, por ejemplo, contra las wizards de los mazos esta va a dar más cartas, cierto pero bueno, si no la tenéis siempre nos salvamos es el mazo, os voy a enseñarlo vamos a jugar unas partidas en rango estoy en rango A2, creo y vamos a ver cómo se nos va vamos a jugar en rotación vamos aquí a multi vamos a competir, en rotación y vamos a darle el mazo a ver qué tal se nos va es un mazo que debemos jugar de una forma un poco especial es decir, nosotros queremos tener control de mesa al principio de la partida con nuestras criaturas pequeñitas y al final de la partida intentaremos acabar con el rival con nuestro hechizo de esta forma hay veces que nos compensarán usar nuestras criaturas de daño para limpiar la mesa y otra en cambio nos interesará guardarla para rematar al rival eso es lo más complicado del mazo saber cuándo usar para limpiar mesa para eliminar una criatura o cuándo usar para para guardar para hacer daño vale, esto es una mano muy buena quizás podríamos quitar algo de aquí para buscar un coste 1 pero me parece muy muy buena podemos me la voy a quedar me voy a quedar esta mano tenemos 3 costes 2, vamos a tener costes 2 seguro y gracias al enano vamos a tener costes 3 pues pasamos vamos a jugar de una forma muy rápida con esta mano aparte nuestro oponente suele tener un mazo más lento así que esa forma rápida le va a hacer muchísimo vamos a jugar esta carta porque al final de turno nos da una carta aleatoria así que mientras más cartas las sacamos más fuerte mira, esta carta es muy buena esta carta cuando entra al juego puede atacar a la criatura y aparte cuando lanzamos un hechizo la bola la vamos a recuperar vale, pues vamos a jugar esto y la piedra que me da vamos, perfecto, otra vez de terminar estamos de turno siguiente turno, pues podemos jugar doble turno 2 turno 4 hacen otro de daño vale, pues vamos a ir por el doble turno 2 me gusta más ahora mismo me echan muchísimo si lo obligamos a limpiar mesa no limpia mesa, pues le pegamos todo el rato vale, pues esto va a ser ahora voy a usarlo para hacer daño porque quiero aprovechar al máximo mi daño voy a evolucionar este como veis, voy tirando la cabeza y el rival no quiere continuar no tiene una buena respuesta el mazo de dragones, el dragoncraft, he visto las listas que he visto por la red son muy, muy codiciosas llevan en torno a 12 o 13 criaturas de costes 8 o más es muy codiciosas como te robas eso de mano inicial es que pierde la partida llevan eso y luego llevan algunas carteras de coste bajo para limpiar y van así claro, un mazo muy bueno contra mazos lentos porque llega a partir del turno 6-7 empieza a bajar dragones gigantes y monstruos gigantes pero le viene un mazo como el mío, sale bien y no tiene ninguna cosa a mí es lo que me encuentro en mi rango, yo no sé el rango mazo como será si la gente jugara de forma tan codiciosa vale, pues nos podemos quedar con el con esto es un buen hechizo pero me lo he dedicado tengo estos dos perfecto tenemos un ehar sigil puedo ceder por esto, seguramente será nuestro turno 2 vale, ya tenemos turno 1 esto es nuestro hechizo da dos hechizos este es uno de los que os da, este es el que más me gusta a mí hace 3 de daño a una criatura y uno de daño al enemigo el otro hechizo invoca un golem creo que ha ido a provocar a los golems de arcilla los más pequeñitos vamos a invocar esto a ver que sale vamos a pasar el zombie yo siempre soy madre del zombie y a mí me suelen sacar más base del zombie que golem me verán el zombie o golem vale vamos a matar a la de ambos no, no me voy a complicar no me voy a complicar no me voy a complicar no me voy a tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida vale, ahora le voy a sacar mucho provecho al misil misterioso misterio and missile le matamos a su bicho y sacamos el muerto aquí vamos empezamos a sembrar tenemos la ventaja de ser el primer jugador así que vamos a aprovechar el máximo aparte diría que tenemos 4 daños en la mano eso hay que tenerlo siempre en cuenta el daño que tenemos en la mano si es un mirror tiene opción de curarse porque nosotros llevamos una ligatura que en curarse no mucho pero cura un poquito también hay que tener en cuenta eso me refiero a matar a la persona lo comprendo vale pues nosotros que jugamos podemos jugar este y matarle a su bicho a evolucionar y meterle 4 eso es interesante pero también podemos directamente con esto matarle su bicho y meterle 4 y tener dos bichos en mesa y me guardo esto para hacer daño voy a hacerlo así vale vamos a darle suya vamos a evolucionar al evolucionar estas dos bajas de coste vamos a presionar porque lo hago porque me van a arreglar 6 pues porque su siguiente turno es turno 5 no es todavía turno de Levi Levi es muy peligroso cuando tengáis muchas criaturas porque Levi hace 3 daños en área a todas así que tened mucho cuidado cuando sea el turno 6 de un alguien con este mazo porque su turno 6 va a ser muy peligroso puede limpiar si tenéis una bicha con bichos pequeñitos si tenéis que jugar en torno pues voy a jugar esto que mata perfectamente su bicho daño lleno mesa veis aquí quizás ha sido un poquito lo voy a hacer porque quiero jugar esto y y sacar otra carta a muy poca vida y esa carta me puede significar y 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 como veis en el mirror es muy importante quien lleva la iniciativa, el turno 1 es muy ventajoso, un mazo agresivo, esto es un mazo agresivo, aunque tiene limpieza, y además son muy agresivos. Y a ver ahora... Ah, pues tenemos un Falscraft. Ah, que tipo de mazo agresivo, no he visto muchos Falscraft, pero vamos a quitar todo, como el coste 1 y 2. Vale, todo. 1-1 nada, por ahora, nada. Como veis mi versión he metido tarritos. ¿Por qué? Porque te curan 1 y si está evolucionado te curan 3, simplemente para luchar contra un mazo agresivo, creo que es una buena carta. Nada más es bronce y la potencia no me ha tardado. Otra opción es la 2-2 cuando evolucionas en 1 y daño. Esa es de plata. Ah, pero el servidor está muy bien, es súper bueno. Vale. Lo vamos a sacar y traemos. Seca un mazo... ...de Falscraft con un cierre neutral, eh. Eso tenía carta muy poderosa. Tenía la bella y la bestia. Está... ...una barbaridad de buena. A ver qué me juega él. A ver qué me juega... Qué no juega este hombre. A ver qué me juega. Quiere robar carta. Quiere robar carta el muchacho. La pongo a hacer. Matarle eso... ...no es muy buena idea. Voy a jugar doble cerdito. Doble cerdito. Simplemente porque... ...me tomo a la cara. Y le he pegado a la cara. Le pegamos dos a la cara. Esperamos que eso sea suficiente. Vamos. Tenemos aquí el mutagenic bolt. Bueno, como me llene mucho la mesa de bichos pequeñitos... ...o grandes... ...todo me vertía todo. Uno a uno y... ...que me dé la muerte. Menudo pedazo de bicho. Vale. No voy a trazarle nada porque el siguiente turno pretendo... ...sale. Vale. 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 Otra de estas, otra de estas. Y de nuevo la cabeza. Aquí creo que he cometido un... He corrido mucho. Quizá he podido evolucionar y meterle dos más. Bueno. Bueno, no importa. Pero... Puede que... ...gane un así. Está muy poco. Vale. Vamos. Si me saca dos bichos más o algo así... ...le voy a castigar mucho. Yo creo que he estado obligado a tragar incluso con el 7-5... ...porque... ...está a 11 de vida. Y yo tengo... ...8 de daño en la mesa. ¿Dónde? Tengo que haber... Me cerré de la cara. Vale. Ya estoy pensando si te la vean mi cerdo, mirarte la evolución o directamente yo a la cara. Vale, me va a matar el cerdo. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Y él me va a matar, me va a matar el porcún. Esa es la cara que dice que es muy impoderosa. Pues necesito daño. Él se va a llevar 3 daños. Estos son 2 más. No es suficiente. Pues he perdido. Vale, son 2 daños. Porque con esto puedo hacer 4. Ahora me queda. Ya damos. Ya damos. Pues he perdido por correr. Después de haber hecho 2 daños. Esos 2 daños que le pudo haber hecho Brunch y Roland. Pues sí. Tener cuidado con correr, hacer una jugada rápido. No. Miradlo, pensadlo. Incluso estos mazos que son muy agresivos. Pues te pueden castigar en equivocarte. La próxima vez pues intentaré mirar. Tengo los puntos de evolución. Y tengo 3 bichos en ese. Está 11 de vida. Voy a pegarle más. Como veis no he gastado ningún punto de evolución. He perdido partida. Los más agresivos. Los puntos de evolución. Hay que dar un plante mejor. Porque es 2 más de daño importuno. Tome de daño. Tome de turn. Es más resistente. O ventaja. Vale. Aquí tengo una carta nueva. Un poco de 3 golem. Recuerden golem. El play golem. Es carácter. Los 3 golem. Por lo menos los más comunes. Creo que hay algún golem. Es que hay un talento. Vamos a ver. Es que hay un talento nueva contra la clase nueva. Parece que hay que meter artefactos a suma. Porque es la más común que he visto yo. Con unas ya en marionetas. Otras no. Pero los artefactos. Es lo más común. Y realmente son las cartas que le han sacado a la clase nueva. Son artesfactos. Y son artesfactos. No hay mucho más maza posible ahora mismo. Está pensando. No tiene nada de… No tiene nada de… No tiene nada de… Eso tiene que robar muy mal. Solo grande de bastantes turnos 2 y 3. Aquí está. la que adquiere y creo que no voy a atardear, no vamos a juzgar esto vamos a juzgar esto para romper una cajita ¿cómo es esto? le pegamos a la cabeza para mi más atardear parece bastante si las quiero atardear que se ha contado si se ha contado no voy a poder pasar de todas formas aquí en este juego se llama guard si acostumbrado al respon que es down provocar aquí en guardia guard no voy a poder pasar como no puedo pasar pues vamos a filtrar esto vamos a jugar unos gastos y cuatro gastos y ahí he cometido con mi play el máximo espacio son cinco no sé por qué pensaba que tenía tres guapas no tenía cuatro pues he perdido una criatura pues hoy vamos a ir y tiki me sale con los misplays hoy más misplays evidentes son misplays de no prestar la atención que se ve el está pensando tranquilamente en su turno que es lo que debe hacer y luego jugarlo a evolucionar otra vez me voy a destruir hasta más incluso tres no se ve ahora vamos a jugar esto vamos a jugar esto Vale, vamos a jugar Esto es que me interesa más Sí, me interesa más que evolucionar Voy a dar una carta Estoy muy bajo de carta La mesa ya la voy a llenar Que ya tengamos la ley Siguiente turno, pues La invocación es muy buena Esto además va a bufar al clay golem Si no me lo mata Así en turno Ah, pues creo que en turno 5 y 8 Legendaria Vale, eso le meto un artefacto Al rival le gusta pensar mucho Le gusta Tardar tiempo Más bien Al principio sí que lo he pensado Muy lento Muy bien Está pensando si matármelo, no matármelo Nada es tan difícil como el muchacho Vale Vale Vamos a disparar con él Sí, sigue siendo buena la carta Vamos Me puede ser planteable incluso Esto hubiera sido mejor Esto hubiera sido mejor Ah, pues sí Hubiera sido mejor Pero dado daño a la misma tal como está la partida No es relevante Pues hubiese sido mejor Lo he pegado con este Y lo hubiera hecho al bagma de 14 Pero bueno Si me sobrevive este Luego le pago Provocar Forward Quiere provocar siempre Pues esa Bueno, voy a empezar a traer Eso Me permite a todos los artefactos Que vaya sacando Y matándome Mi criatura Y encima Es artefacto Le da la carta Así que esta partida Creo que está perdida Me puede salvar la legendaria Si me da muy buen Muchito Vale Vale Vamos Bien Necesito limpiar ahora Desespero Y el simple turn no jugará Ni con lo que tenemos Si no Jugamos nada mejor Levy podría estar bien Aunque solo sea Treve años Ella debe empezar a jugar Sus legendarias Aparte No me va a poder Le da rusa Cada vez que artefacto La puede ir limpiándome todo Vuelve a pensar Muchacho Vuelve No 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 Vuelve Se puede ¿Qué? May Vale, perfecto, ese ya tiene gusto. Y ahora me acaba de remontar la mesa. Vale, muy bueno, vamos a jugarlo todo, 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 todo. No está mal, una criatura que tiene Vayne, perdón, pues debería ser peor. Necesito la legendaria para ganar esta partida. No me ha jugado tampoco la suya. El mazo tiene una legendaria que te hace 5 cartas por turno. Te da toda la mano y luego te da 5. Porque roban muy rápido los artefactos y los artefactos son muy poderosos. No se puede jugar a su marioneta. No, 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 no. No, no. Perdona... ¡Yout! ¡Totally burns! Ha sido una partida lenta, porque juega lento y encima su mazo bastante ralentiza el juego. Pues o robo una lección legendaria, o creo que. Un par de turnos, un par de turnos. Lo voy a robar. Robar la lección se ve perfecto. Esto es muy malo, ni lo voy a jugar. Y ahora robo la legendaria, o he perdido. Me lo he quedado por si me sale la otra piedra. Eh, por si me sale la otra piedra. Voy a robar una carta y corregir. Necesito, estoy desesperado. Hay otras cartas que me sirven. Si, el hechizo de corte 6 también podría ayudar. Bueno, todo el pedro ha jugado. Uff. Esto creo que lo voy a perder. Son 5... 4... Estoy bien. No va a tener nada de daño. He robado muy mal. Vamos a darle. Ese no me va a perder. Con que tenga... alguno. No se lo merece porque el tío no está haciendo esperar todo el rato. Y aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un mazo bastante bueno. Es baratito y si estáis empezando yo lo recomiendo. Adiós.